Formación de equipos de trabajo, capítulo 17 Formación de equipos de trabajo es un tipo de intervención en desarrollo organizacional que enfoque en mejorar el desempeño de los equipos de trabajo. La formación de los equipos de trabajo requiere de evaluar el desempeño, sobrepasar los obstáculos y desarrollar patrones de trabajo más efectivos y productivos. Hoy en día las organizaciones están utilizando los equipos de trabajo como una de las herramientas claves para su éxito. El formar equipos de trabajo para trabajar diversas oportunidades en una organización es simplemente una estrategia de competitividad. Los equipos de trabajo no solamente ayudan a hacer mejores productos y servicios, sino que ayudan a resolver problemas, a tomar soluciones, a diseñar estructuras, a manejar tácticas y estrategias. En fin, existen muchas oportunidades en una organización para formar equipos de trabajo. Ahora bien, los equipos de trabajo son una ciencia, no son una modalidad, no son una simple técnica. Hay que hacerlo de manera sistemática y organizada. Hay que estar debidamente alineado con lo que son las metas, objetivos, visión y misión organizacional. La formación de equipos de trabajo realmente tiene que obedecer a lo que es la visión y misión de toda organización. La formación de equipos de trabajo es un proceso de solución de problemas que se va a enfocar en lo que hace que un equipo sea efectivo, en los cambios para aumentar la efectividad del equipo y en lo que el equipo está haciendo y debe seguir haciendo para ser efectivo. Formar equipos de trabajo requiere el desarrollar una cultura interna dentro de cada equipo o una subcultura, si le queremos llamar propiamente, que busque fortalecer la efectividad, generar los cambios suficientes que hagan que el equipo sea efectivo. Y desde luego cuestionar lo que un equipo de trabajo está haciendo de forma tal que genere una reflexión adecuada y que dicha reflexión ayude a reestructurar lo que es la operación o las conductas que lleva a cabo cada miembro del equipo de forma tal que se logre una cirugía adecuada o que el talento de todos sea mucho más que el talento de cada persona por separado. Perspectivas en la formación de equipos de trabajo continuando. Un equipo de trabajo enfoca en las siguientes tres tácticas. Enfoque en la solución de problemas. Un equipo de trabajo se diseña con el propósito de solucionar adecuadamente los problemas que enfrenta la unidad de trabajo, el departamento y la organización. También debe asumir un proceso enfocado en las relaciones usando ejercicios para mejorar la forma en que el grupo opera y las relaciones interpersonales entre sus miembros. Por tanto debe de invertirse tiempo en fortalecer las relaciones interpersonales de los miembros del equipo de trabajo y eso implica la comunicación y eso también implica el hacer un análisis de los talentos y capacidades de cada persona y cómo pueden aportar al éxito del equipo. También en tercer plano se busca asumir un enfoque estructural y el desarrollo de reglas, normas y procedimientos para mejorar la operación. Un equipo de trabajo tiene que generar sus propias normas, sus propias reglas de trabajo y sus procedimientos de forma tal que tenga identidad propia y una guía de trabajo que esté fortalecida por una estructura de actitudes y comportamientos desarrollada por los miembros del equipo para que los lleve al éxito que ellos y ellas quieren lograr funcionando dentro de un esquema de equipo. Continuando con perspectivas en la formación de los equipos de trabajo. La formación de equipos de trabajo significa garantizarse que el equipo tiene metas comunes y que los miembros del equipo pueden trabajar juntos para lograr las mismas. Estos dos factores son fundamentales. Tiene que haber unas metas en común y que la gente pueda trabajar unos con otros independientemente del talento. Hay que tener una mentalidad clara de que debemos trabajar juntos si es que queremos lograr el éxito. También, ¿qué significa desarrollar un equipo? Pues significa crear un equipo con la mezcla adecuada de destrezas, incluyendo aspectos técnicos y destrezas de proceso de grupo y de relaciones interpersonales. Estos tres elementos son fundamentales. Hay que tener un dominio técnico en particular que es lo que hace que cada persona sea escogido y llevado este equipo. Deben saber cómo trabajar en equipo y cómo manejar efectivamente las relaciones entre compañeros. También, este proceso incluye organizar el trabajo, el trabajo que se va a llevar a cabo, los roles que van a estar ejecutando las personas, tener también las destrezas necesarias y los recursos, establecer las relaciones necesarias dentro y fuera del equipo y también cambiar la situación para facilitar el desempeño. Todos esos elementos son ingredientes realmente que es lo que hacen que el equipo pueda ser exitoso. Continuando con las perspectivas en la formación de los equipos de trabajo. La formación de equipos de trabajo presume que un equipo exitoso puede ser desarrollado a través del adiestramiento y la práctica. Definitivamente que no tiene que ver meramente con la personalidad, no tiene que ver con las actitudes, sino que si la gente quiere y tiene el deseo de trabajar en equipo, lo puede lograr si se lo propone. Por tanto, un buen adiestramiento y la práctica consistente es lo que va a facilitar que las personas puedan ser eficientes en el trabajo en equipo. También debe aprender a cómo establecer metas. Cada equipo debe tener clara cuáles son sus metas, estructurar las relaciones de trabajo, coordinar esfuerzos y desarrollar un sentido de identidad del equipo. Todo eso es fundamental. Por eso es que, como decíamos en un principio de la presentación, esto es una ciencia. Esto no es identificar cuatro o cinco personas talentosas y ponerlas y decirles, hoy ustedes van a llevar a cabo este proyecto. Esto hay que irlo desarrollando, hay que darle el adiestramiento a las personas, hay que enseñarles a trabajar en equipo, hay que ayudarlas a desarrollar una mentalidad para que puedan querer trabajar en equipo. Todos esos factores son fundamentales. Contexto organizacional para la formación de equipos de trabajo. Muchas organizaciones no toman en consideración aspectos tales como las prácticas y culturas organizacionales que impactan la efectividad de los equipos. Uno tiene que ver a la organización como un todo, cuál es la cultura, cuáles son los supuestos, los artefactos, los valores que la organización ha cultivado a través de sus líderes y que han llegado a los empleados y que ha formado esta manera particular que tiene la persona de valorar unos aspectos, de creer en unos elementos de las prácticas del día a día y de visualizar aspectos de la organización de una manera muy particular. Por tanto, eso es lo que conforma una cultura. Y si uno no conoce bien la cultura de una organización, se le va a hacer muy difícil ver cómo se une o cómo se intercala una estrategia de trabajo en equipo dentro de una cultura organizacional particular. Aquí se requiere de una organización que apoye los esfuerzos. La empresa tiene que apoyar el esfuerzo del trabajo en equipo. También el contexto donde se opera dentro de la organización es clave para implantar una estrategia de trabajo en equipo. Si el contexto no determina el potencial de trabajar en equipo, pudiésemos enfrentar un problema serio, ya que no tomar en consideración el contexto puede afectar la estrategia. También la evaluación del desempeño y la recompensa son elementos vitales en la formación de un equipo de trabajo. No se puede perder de perspectiva. Lo importante es evaluar el desempeño dentro de un equipo y recompensar a las personas y motivarlas por ejercer el trabajo en equipo. Evaluando los programas de formación de equipos de trabajo. Muchas empresas usan equipos de trabajo, pero no incluyen actividades para formar y desarrollar los mismos. Lo que comentaba hace un rato, que muchas veces la idea es vamos a identificar personas con potencial y vamos a ponerlos a trabajar sobre un proyecto. Y la realidad es que si no generamos una cultura para trabajar en equipo, realmente no vamos a poder ser efectivos. Y esa cultura se genera a través de actividades que permitan formar y desarrollar los equipos de trabajo. Hay ocasiones donde no se cuenta con expertos en el comportamiento humano en las organizaciones que puedan desarrollar los adiestramientos y las experiencias que permitan un trabajo en equipo eficiente. También se visualiza la formación de equipos de trabajo como una moda. Esto es un error que cometen muchos individuos dentro de la gerencia. No puede ser que fuimos a la última convención de gerencia y de momento todo el mundo está haciendo equipos de trabajo para distintas cosas. Y nosotros decir, ah, si yo no implanto equipos de trabajo en mi organización, me voy a quedar atrás. No voy a ser parte de la moda de formación de equipos de trabajo. Y como decimos por ahí en el argot nuestro, voy a estar out. La realidad es que esto es una estrategia seria, es una estrategia estructurada que crea y transforma la cultura de una empresa. Por tanto, no podemos visualizar bajo ninguna circunstancia que un equipo de trabajo sea una moda. Porque si lo convertimos en una moda pasajera, vamos a invertir dinero y recursos que a la larga no nos van a dar los resultados que queremos. Continuando con evaluando los programas de formación de equipos de trabajo. Las actividades de formación de equipos de trabajo mejoran la comunicación, la cohesión y la satisfacción. Esto está comprobado. El esfuerzo colectivo de las personas hace que las personas mismas puedan comunicarse mejor dentro del equipo, que haya mayor cohesión. Las personas se sientan mucho más cómodas colaborando unos con otros y que eso redunda en la satisfacción laboral. Ahora, no existen estudios donde se ha investigado el proceso de mejoría en el desempeño del equipo. Esto significa que existe muy poca evidencia empírica, donde se contrasta el trabajo individual versus el del equipo, porque usualmente no funcionan de la misma manera. Pero sí se ha encontrado que hay veces que el trabajo individual es mejor que el del equipo es porque facilita el logro de los resultados. Ahora bien, el problema fundamental no es trabajo individual versus trabajo en equipo. Es cuando es que son necesarias unas condiciones para formar equipos de trabajo. Ese es el elemento que uno tiene que estudiar. Y desde luego, el éxito del trabajo en equipo va a depender de gran manera del apoyo de la gerencia y del sistema de recompensas que estimule y que motive a que las personas trabajen en equipo. ¿Cuáles deben ser los criterios para tener equipos efectivos? Primero, debe haber metas y valores claros. Los miembros del equipo tienen que tener claros cuáles son las metas y los valores que les hacen sentir el deseo de trabajar en equipo. Segundo factor son las personas, ¿se entienden sus roles y asignaciones? Si las personas tienen claros cuáles son sus roles y el tipo de trabajo que tienen que realizar, desde luego que van a poder ser efectivos trabajando en equipo. ¿La comunicación es abierta y clara? Si es abierta y clara, tenemos buenos indicadores. ¿Existe una participación completa en las tomas de decisiones? O sea, todos los miembros del equipo tienen voz y voto en las decisiones de la organización, tienen voz y voto en el proyecto del equipo. También existe un compromiso para implantar las decisiones. La gerencia permite que los equipos de trabajo puedan implantar las decisiones. Ahora, el liderato apoya la gestión de equipo. Si esos requisitos están presentes, el equipo va a ser mucho más efectivo. También existe un manejo constructivo de las diferencias. Cuando hay diferencias, se manejan adecuadamente. También existe una estructura consistente con las metas, tareas y las personas. Si todos estos elementos antes mencionados se cumplen, tenemos criterios adecuados para tener equipos efectivos de trabajo. Cuando su equipo necesita formarse. Hay que tener criterios de efectividad claramente definidos. ¿Cuáles son los resultados que se esperan? ¿Cuándo se esperan? ¿Dónde se esperan? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Para qué son necesarios esos esfuerzos? Todos esos elementos se evalúan. También es necesario entender los procesos que interfieren con el desempeño e identificarlos y romper todas esas barreras. Todas esas barreras que afectan el desempeño del equipo, hay que salir de ellas.